y con esto que quiere Kiko Néstor que raya Kiko que chau te esta esperando loco aquí con los tacos loco aquí vamos pues si vamos nos tardamos allá porque eh tengo un chingo de hambre de huevo te cargué los tacos loco pues aquí llevo los tacos pues si tengo un rato que y yo que culpa tengo que no venga a desayunar loco que por los tacos yo ya venía para acá por otro te los encargué y me estuvo aquí a venir temprano yo tengo cosas que hacer yo también no nomás voy a llegar acá y tengo otro taco tú sabes bien que tienes que venirte a desayunar cuando venga para acá a grabar estoy temblando de hambre loco mira si no viene en 5 minutos me voy a alargar ahorita loco te dije estoy temblando de hambre ya te estoy diciendo hombre pues vete ya vete si quieres no te creas no aquí estamos aquí en la palapa aquí llegamos mi gente pues para que se le quite este vato lo hombre potente y lo cagurri sabe que vamos a hacer para que le quite y que se vaya si se quiere y que se vaya chocorral aquí estamos ya casi llegamos mira ya casi llegábamos para que nos hable y nos hable de ese modo la neta nos comemos los tacos y aparte nunca me los paga mi gente la neta siempre pide las cosas y nunca las paga yo me como uno yo me como el otro cánchela que coma el otro para que le quite lo cagurrias la neta lo vamos a dejar sin comer mi gente este vato por cagurrias si se quiere que se vaya oye que hay razón de llegar ahorita de querer desayunar a las 11 y media de la mañana tú mucho horror que loco la neta por qué no viene a ser por tanto de cagurrias me voy a comer un taco lo vamos a dejar sin comer sin comer lo vamos a dejar sin comer aquí vamos a llegar a la palapa y no le cortes camarógrafo para que vea para que vea al vato que no se va a andar jugando con el compa Diego que gritadera que gritadera pues que gritadera trae pues todavía que le traemos los tacos que de grito Kiko tú me loco loco pues ¿cuándo te estoy esperando compa? ¿qué andabas haciendo? ¿qué hora son estas de llegar a las 11 y media de la mañana? porque tuve que ir para acá un mandato otro desvelado también allá mira pues tu chingada machino tengo un chingo de hambre la neta yo no sé como la gente un chingo de hambre loco sobre mira este no pues que si ese es lo malo que vienen de desayunar ¿desde cuándo está chingada? ¿desde cuándo está chingada? ay que me voy a ir porque no vayase compa mucho oye pues ¿desde cuándo está enfade? enfade oye si se tienen que venir para acá vénganse desayunado traigan su lunch compa de otra manera es una santa chinga yo que me hiciera el paro yo que me hiciera el paro eso no lo haga compa Kiko ya le dije cuando se venga traiga su lunch en la mochila si no se dan las cosas no 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 la neta que no y luego todavía exige las cosas como si las pagara todavía nunca me paga los tacos es más para que le quite nos vamos a comer un taco cada uno para que te quite Kiko lo que es ese chingada tú me haces rollo tengo un chingo de hambre güey qué onda Diego pues chingada ¿por qué me hacen esto? me están agarrando bajado ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿me subieron? ¿me han agarrando bajado? ¿qué? me dijeron que agarre un taco ¿y no traes más? ¿o qué? no, no, no tú me haces rollo Diego güey tú me gritas porque te traemos los tacos chale 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 mira ahí el chingada güey porque tú me van a chingada Diego tengo un chingo de hambre güey tú chingada 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 también tú ¿qué? todo bien chingada chingada güey comprense de rollo compren la neta ¿por qué hacen eso? la comida no se juega no saben que tengo mucha hambre se lo va a pagar ¿quiere comer? ¿quiere comer? ahí le va coma chingada güey neta chingada no 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 se pasan de lanza compa ¿por qué te hicimos esto? ¿sabes por qué te hicimos? ¿por qué? porque como habla siempre es potente pidiendo comida yo qué obligación tengo exactamente qué obligación tenemos de darle comida a usted qué obligación ¿qué? y todavía se ponen las pilas ahí se va a ir ahora se va a ir un chingo de hambre compa coma guacamole que lleve la cara ahí coma guacamole con una tortillita untada ¿eh? chingo de hambre váyase pues váyase chingo de hambre